aquí estoy con arnolito con la tía abby con la melania hola melanie para que te mires de grande hoy es 17 de noviembre que papá aquí estoy conmigo están los primos amor no no le peguen allá está mi amada no le peguen entonces vamos a ver cómo estamos poniendo este arbolito miren como ve papás estamos poniendo el santa así que lo agarrar y ordenó el pino con la cinta que entiendo un poco para papá más grande que el pino si está más gordo tiene que ser gordo no van a agarrar la mano agárrenlo no, no, no y mira los que vengan no traen ni siquiera regalos de mano es interesante chiquita es grande va Betty se cayó se va a reventar el bicho no otra santa no, no yo creo que se cae hey, santa tapa el árbol allá de la casa guau, arnolito guau 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 guin guau 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 出品 guau guau